Señoras y señores, novena final de Tigres-Semenil vence por la mínima diferencia a las rayadas, uno por cero, gol de Estefany Mayor en la parte final del partido y ya se consuma nueve finales del equipo de Tigres, prácticamente desde el nacimiento de la Liga MX-Semenil, una final por año de las Amazonas en un partido muy pero muy cerrado, bastante mejor de lo que fue la ida, la ida fue la verdad de mucho pensar, mucha estrategia, que no me hagas gol, cuidarme y el cero, cero fue el negocio para los dos y hoy en la vuelta creo que las dos hicieron lo necesario para llevarse el partido, me parece que rayadas hizo el partido correcto, aguantó el vendaval de Tigres, Tigres supo sufrir en cierta parte del segundo tiempo, hubo opciones claras de gol, Germain se posee en huevo, un dolor de cabeza para las Amazonas y Estefany Mayor, empezó teniendo un partido bastante grisáceo otra vez, fallas muy cercanas, un remate de cabeza muy pleno, muy fácil para las manos de tajonar cuando era para más y creo que por ahí radica el partido, que cuando rayadas se decide lanzar toda la artillería, toda la carnicería, mete todos los cortes al asador y se va con todo el ataque, ahí viene el gol de las Amazonas, jugadora que hace la diferencia se llama Jocelyn Montoya, entra poco, me parece que era para más, que entrara más tiempo durante el torneo, un fichaje bomba de Guadalajara para Tigres, ya nos hacemos la idea de estas ideas locas de por la banda izquierda ya que vaya, por la banda derecha Jocelyn Montoya y la verdad es que suplente y hoy de la suplencia a la cancha, hace una genialidad, manda el centro, hay un remate a portería de Jackie Ovalle que está en la duda si la pelota había entrado en esa acción y luego se da que rechaza la pelota a tajonar, se da la barrida de Mari Carmen Reyes que para mi gusto, primero toca la pelota y luego si se lleva el tobillo de la jugadora del Monterrey que terminó saliendo de cambio por lesión, viene la otra jugada de Jackie Ovalle que hace una jugada magistral, desborda, manda en el centro, la baja Jocelyn Montoya, segundo palo y dejan sola por fin a Stephanie Mayor que ya hasta la quinta opción clara de gol marca por fin el gol de la diferencia, cinco veces, una allá, cuatro acá y hasta la quinta terminó siendo el gol de las Amazonas, la diferencia cuál fue, la calidad, jugadoras de Tigres son muy superiores a las jugadoras del Monterrey que no son malas, son buenas, pero si vamos a hablar de calidad tiene más la de Tigres que la de equipo del Monterrey, para mi Eva Espejo no se equivoca en el partido, si no hace los cambios lanza a Burki, lanza todo su arsenal con Chihuendú y Jesús también que la manda al frente y cuando cae el gol de Tigres se desplomaron, se cayeron, ya prácticamente se derrotaron del partido, ocupaban dos goles ya con el gol de Tigres y ahí ya se hace muy pero muy complicado, también tuvo una Chihuendú y Jesús, Verónica por la banda izquierda la nigeriana, que tira muy mal, tira cruzado a ningún lado de la portería de Cecia Santiago, entonces Tigres termina por obtener el pase por su favoritismo, por ser ligeramente mejor que Rayadas en la eliminatoria y por ser mejor en calidad de jugadoras que tiene dentro de la cancha, ahora será el rival Las Águilas de la América, ¿quién llega mejor? América, Tigres es líder va a cerrar en ese estadio seguramente el lunes que entra, viernes la ida en el Azteca y lunes la vuelta aquí en el Volcán, pero ¿quién llega mejor a la final? El América, si usted no sigue el femenil y me va a hablar con la tabla general, usted no sabe de fútbol y no sabe del femenil tampoco, hoy Tigres llega a la final pero no es favorita, pero ahí están, las más campeonas de México siguen dictando la pauta del fútbol mexicano en la Liga Rosa.